Hola, mi nombre es Miguel Torsque, hoy les voy a contar sobre este sistema de chanchos al pastoreo, estamos aquí en Maspi, en la parroquia de Pacto y esto inicialmente era un monocultivo de palmito hace tres años, desde esas fechas hemos transformado y hemos sembrado más diversidad y los chanchos nos ayudan a deshiervar el palmito y cuando queremos, digamos, labrar o mover el suelo, les dejamos más tiempo en una área, como por ejemplo pueden ver aquí, en esta área ellos tuvieron como dos o tres semanas y movieron todo el suelo y después sembramos maíz, entonces de esa manera se minimiza el trabajo de deshierva, de movimiento de suelos y además ellos abonan, entonces ellos están aquí encerrados con cerca eléctrica, tienen unos porteros bastante grandes, este más o menos es como de dos mil metros, este es un poco menos y por ejemplo aquí ya podemos ver la yuca, acá la yuca ellos estuvieron hace ocho meses acá, los papás de estos chanchitos, que ahora ellos los papás de estos chanchitos están en el bosque pastando, porque ya cuando son muy grandes hacen mucho daño, con este tipo de prácticas como crianza de chanchos al pastoreo lo que pretendemos es mejorar la productividad de la finca con menos trabajo, entonces en este foro queremos invitarles a conversar sobre estos temas y otros relacionados a la permacultura y sostenibilidad.